¡Muchos en el mundo añoran y sueñan llegar a la gran meca dorada de Hollywood para ganar millones y ser famosos! Pero muchos también no saben el precio que deben pagar para ingresar aquel círculo especial está rodeado de productores y directores es como una gran fauna donde se aprenden muchas virtudes pero también muchos malos hábitos convivir con managers periodistas intermediarios agencias de modelos todos quieren sacar su tajada del negocio e influenciarte y los que suelen caer son aquellos que tienen una personalidad débil o trastornos esos son los más permeables para sufrir luego el abandono la vejez o el poco trabajo así que en aquel mundo ficticio de puro glamour y pompa caería nuestra protagonista de hoy Lonnie Quillison pero si te digo que esta glamourosa mujer en otroras tiempo fue la mujer la esposa de jeremy jackson si no te hace común el nombre te cuento que jeremy era hobby hobby buchanan el hijo de mit buchanan en la famosa serie guardianes de la bahía Lonnie no estaba preparada para soportar las presiones de mantener un tren de vida ficticio y cuando las luces apagaron comenzó la decadencia y allí los vicios los excesos fotografiada comiendo una porción de pizza sacada de un basurer sería fotografiada e inmediatamente el mundo puso sus ojos otra vez sobre ella sobre aquella rubia alta esbelta que durante el apogeo de su fama ganó dinero como modelo y fue portada de conocidas revistas fitness haciendo honor a su cuerpo de guitarra también estuvo casada con jeremy jeremy jackson más conocido como hobby buchanan aquel romance que tuvo episodios turbulentos se terminaría en 2014 solo dos años después de casarse en 2012 en una oportunidad ella lo acusó de maltrato y es que aquella una relación disfuncional pues el jeremy también sufrió problemas de salud mental y cayó en los excesos cuando terminó de grabar guardianes de la bahía se retiró de la actuación y ahora es conocido por ser un experto en fitness en todos los ángeles california el mejor entrenador si quieres llamar alguno pero el destino no sería tan afortunado para el ovni lo ni terminaría en 2016 perdiendo su trabajo y también su casa tras sufrir problemas mentales sumado a ello su adicción sus excesos terminaron mandándola a la calle fue ayudada por varios amigos que le pagaron hotel le dieron comida caliente y la intentaron internar en un centro de reposo mental pero no se rehabilitó simplemente escapó y regresó de nuevo a las calles de Venice Beach ese largo camino rodeado de palmeras a la orilla del mar donde camina toda clase de gentes por aquel boulevard por allí también deambula leone se le puede ver vestida con varias capas de ropa gorra y escapularios con un carrito de supermercado donde lleva a cobijas una almohada y demás enseres sucios en ese carrito de supermercado contiene todos sus objetos personales atrás quedó aquella mujer glamorosa sería ayudada una vez más en 2018 y luego en 2020 para que dejar ese mundo de parte de sus amigos que la querían mucho pero en ambos momentos regresó otra vez a la calle hoy en día tiene un corte de cabello pixi un corte muy corto cuando un medio se encontró con ella y la entrevistó ella simplemente atenuó a decir no voy a estropear la vida de otra persona así que tengo que esperar y ver qué pasa a medida que pasa el tiempo afirmando que estaba estancada en ese mundo afirmando que si quería pedir ayuda estaba segura que nadie podía hacerlo es muy difícil salir de aquel mundo por eso rechazó hacer cualquier clase de tratamiento con su adicción atrás quedaría aquella pareja fitness que iluminaba a las revistas jeremy lowney jugando billar jeremy lowney haciendo ejercicio jeremy lowney abrazados eran la pareja del momento en aquellos años 2012 13 o 14 pero hoy el tiempo ha pasado y no de la mejor manera para down y debido a su estado lamentable así que si quieres saber un poco más de cómo esta modelo esa bella joven cayó en las calles y se deterioró tanto que parece irreconocible somos 007 de vídeos tu mejor opción y gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella bienvenidos al siguiente vídeo mis estrellas lo mío y christine wilson nacería el 21 de mayo de 1983 en gemet california a los 17 años con un metro con 65 de estatura y con un peso de 53 kilogramos conquistaba al mundo entero a eso se sumaba su cabellera rubia rubia como el sol y sus ojos azules como el mar azul el 12 de diciembre del 2012 ella y su entonces esposo jeremy jackson se casaron después de salir por un tiempo su ceremonia de bodas fue un asunto privado que tuvo lugar en presencia de sus amigos cercanos familiares y parientes en laguna beach california jeremy en ese entonces se convertía en su primer marido y era conocido por ser joven buccano el hijo de mil buccano los de guardianes de la bahía sin embargo jeremy tenía un pasado algo tormentoso se había divorciado de su anterior pareja debido a maltratos la pareja se separaría en 2014 luego de dos años de matrimonio estaban casados desde el 2012 después del matrimonio y posterior divorcio leoni se quedó sin trabajo y empezó a buscar trabajo consiguió trabajo en una agencia de bienes y raíces y luego simplemente desapareció nadie sabía dónde estaba entre 2016 y 2017 hasta que un día fue fotografiada por la prensa en las calles en aquel entonces explicó que quedó sin hogar después de ser una actriz muy prometedora pero las luces se apagaron si se apagaron las luces y perdió su trabajo la oscuridad y el ostracismo sumado a ellos sus adicciones no podía pagar sus facturas de electricidad así que fue votada de su apartamento en west hollywood confesaba la prensa era la manera de desahogarse con su mala racha y su mala vida luego de aquella entrevista un activista miembro de una ONG que ayuda a familias con adicciones y problemas de salud mental le ofreció a Lowney un plan de tratamiento detallado para recompensar su vida sin embargo Lowney rechazó toda ayuda y volvió a la calle así que las calles de Venice Beach ese gran boulevard y largo se convirtieron en su hogar tan cosmopolita como la vida misma de Lowney no quiere ver a ningún amigo o pariente suyo y rechaza toda visita y ayuda que le muestran no tiene celular pero tiene comida porque pide dinero a la gente y le dan y si no encuentra hurga los botes de basura en los contenedores en distintos videos y fotografías se le puede ver recorriendo Venice Beach incluso algunos también han afirmado que la han visto en las calles de Santa Mónica a la oeste de Los Ángeles lo que hace suponer que tiene que andar errante por distintos puntos de la mega ciudad de la costa oeste de Estados Unidos atrás quedaron absolutamente aquellos años siendo la portada exclusiva de la revista Glamfit de Australia con su figura atlética envidiable su sonrisa blanca como la nieve su cabello rubio inconfundible y una sonrisa y ojos azules que entusiasmaban a cualquiera con solo mirarla así que de la pasarela a vivir en situación de calle un triste presente para esta hermosa mujer de otroras tiempo así que sin el azul que tiene en sus ojos al igual que el cielo y el mar simplemente hoy son sombras sombras nada más como un día cantó Javier Solís sombras nada más y con una voz temblorosa así que aquel tren ficticio que al apagarse las luces andarían al ostracismo aquella hermosa dama aquella modelo glamurosa portada de revistas hoy vive entre sombras en las calles un triste presente para una mujer que en algún momento de su vida lo tuvo todo y hoy solo tiene un carrito de supermercado donde lleva todas sus pertenencias y esperamos que te haya gustado este interesante video no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like mis estrellas